Inició en el Congreso de Jalisco una serie de 10 foros metropolitanos y regionales para alimentar las diferentes iniciativas presentadas rumbo a una reforma integral del sistema judicial en Jalisco. El objetivo, a decir del diputado Saúl Galindo, presidente de la Comisión de Justicia, es garantizar una impartición de la justicia plena y garante para todos los jaliscienses. El actuar de los magistrados, jueces, consejeros y demás personal integrante del Poder Judicial debe ser recargado en los mejores perfiles y personas dotadas de credibilidad y respeto. Entre los temas que se discuten rumbo a la reforma judicial está la eventual reconfiguración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que pasaría a ser una sala especializada en asuntos laborales dentro del Poder Judicial. Ante esto, el secretario del Trabajo, Héctor Pizarro Ramos, señaló que los legisladores tienen que tomar en cuenta el tema del presupuesto para garantizar que por una parte inicien las operaciones del nuevo ente procesal y por otra se dé salida a los más de 80 mil procesos laborales abiertos en la Junta Local. Jalisco tendría que prever por lo menos 300 millones de pesos adicionales a su presupuesto para poder hacer la implementación, lo cual en un año de recortes veo difícil y por eso hemos puesto ese acento para que lo cuiden los señores legisladores. C7 Noticias.